De la provincia de Formosa, Prepararse, Grupo, Club de Abuelos, Pablo Tramontini, Organización Alas del Alma, de San Salvador de Jujuy. Recibimos a Carla Estrella del Mar Argañaraz y Jorge Manuel Coria de Formosa, Red Diversa Positiva. Hola, buenos días para todas y todas. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy coordinadora de la Red Diversa Positiva Formosa y quería comentarle más o menos de qué se trata de la Red Diversa Positiva Formosa. Red Diversa Positiva Formosa es un grupo de chicas trans que nos unimos a trabajar conjuntamente con Red Diversa Positiva Nacional, cuya presidenta es la señora Jacqueline Romero y el objetivo de Red Diversa Positiva Nacional es de llevar asesoramiento a todas nuestras chicas que están en distintas partes del país, que tenemos obviamente una gran cantidad de discriminaciones que sufrimos día a día en las distintas provincias, ya sea en los hospitales, trabajos, y bueno, así que, bueno, contamos ahora con el apoyo de la Universidad Nacional de Formosa, trabajamos articuladamente y llevamos asesoramiento a nuestras chicas, ya sea en los hospitales y trabajos, y también tratamos de darle por lo menos asesoramiento en cuanto al tema tiene que ser de salud y dónde recurrir cuando sufrimos discriminación. Y de paso quería agradecer también a la profesoría del público, bueno, y comunicarles que en Formosa, a los medios locales directamente a la diversidad sexual, especialmente a las chicas trans, directamente no nos dan bolilla. Sí nos hacen uso de burlas en los medios locales. Y quería comentarle un pequeño anécdota que tuve más o menos hace dos años. Yo había llamado a una radio para pedir trabajo y ofrecí mi servicio como empleada doméstica. Dije que era trans y que necesitaba trabajar y que me ofrecía como empleada doméstica. En Formosa no es una ciudad muy grande, pero sí bastante poblada. Y para la sorpresa de todos ustedes, llamó únicamente una señora ofreciéndome trabajo de todo lo que es una ciudad. Así que ahí les quiero aclarar a todos ustedes de la discriminación que sufrimos las chicas por medio del trabajo. Así que bueno, ojalá que esta sociedad pueda cambiar y puedas vernos de otra manera, que somos seres humanos, que queremos trabajar, que no nos gusta pararnos en una esquina donde todo el mundo nos esté señalando con el dedo y exponiendo el riego a nuestras vidas. No ese es el objetivo para nosotras. Nuestro objetivo es de hacer valer nuestros derechos y por favor que nos den un trabajo digno. Muchas gracias. Gracias. Hola, me llamo, hola, buenos días a todos. Me llamo Jorge Manuel Coria. Soy de Formosa, del interior de Formosa. Hace poquito me uní a la red diversa positiva de Formosa. Y la verdad que recién estoy conociendo toda la gente, todas las chicas trans. Y me estoy sociabilizando con las chicas ahí. Dentro de todo, súper bien. Y también quería agradecer a la audiencia, a la defensoría, al público. O sea, nos trajo acá para representarnos a Formosa. Dentro de todo, muy hermoso. Vinimos acá hace dos días y hermosísimo todo. Recorrimos casi todo y hermoso. Estoy muy contento con eso. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.